A mí lo que más me gustó realmente es que todo este como discurso que ya veníamos oyendo del proceso creativo y como el sentido de la arquitectura, ¿qué pasa cuando se choca con clientes y con un programa de verdad? Y como entonces como que tiene que lidiar con cierto tipo de clientes y por ejemplo los gringos termina siendo mucho más complicado porque no entienden la vaina como de lo sublime de la arquitectura, eso me gustó mucho. Y por lo menos ahora que dices eso a mí me llamó la atención también cuando el entrevistador le pregunta que si él se relaciona como con, o sea si se inspira o relaciona sus obras con cosas religiosas y en realidad se me puso a pensar que sí, como que siempre esa atmósfera que él genera como en sus edificios es como, por lo menos cuando yo entro a una iglesia es como que me quedo callada, como que es una reacción que yo tengo ante esa atmósfera y siempre los edificios de él parecen un poquito como con esa atmósfera religiosa, no sé. O de solemnidad un poco. Sí, como, sí exacto. Pues es que yo creo que al construir con, pues digamos que su construcción, sus diseños se me hacen a mí muy estereotómicos y yo creo que ese ambiente tan pesado y tan oscuro, pero digamos, pues no tan oscuro, pero con la luz muy controlada, como por ejemplo en los baños termales, yo siento que eso suscita de alguna forma como la misma atmósfera solemne que podría tener una iglesia, por ejemplo. Y él, y él justamente, o sea, pues él que ha hablado tanto de su infancia y que pues la infancia es muy importante para, para él, para su arquitectura hoy en día, pues él dice que sus primeras experiencias con arquitectura real fueron en iglesias, o sea, fue con las iglesias. Entonces, pues yo creo que eso podría tener algo que ver. Yo creo que también tiene que ver un poco cuando el man empieza, cómo va a mencionar cómo son las dinámicas de diseño en su estudio. Y cómo, o sea, empieza a contar cómo todos los estudiantes o todo este grupo de personas talentosas que me está ayudando se tienen que quedar absolutamente calladas y tienen que ver dos perspectivas y simplemente tienen que alzar la mano por cuál de las dos. Y digamos que entonces el entrevistador ahí le dice como, ah, bueno, suena por lo menos bastante democrático. Entonces el man llega y dice, no, no es de democracia porque la arquitectura, la arquitectura es como la experiencia de alguien sin pensar. Y entonces yo creo que eso tiene que ver un poco como que dentro de su atmósfera quiere que de una se sienta, ¿sí? Dentro de los edificios que construye de una quiere que se sienta como la gente debería, digamos, comportarse. Entonces entra como en hacer silencio o respetar como los espacios y un recorrido específico. Y no sé, a mí eso también me suena mucho a como la atmósfera que se crea que es objetiva. Entonces como que, no sé, a mí me parece que eso choca un poco como con el proceso creativo que viene desde los sentimientos, algo tan propio, tan personal, pero yo creo que ahí justamente eso suscita como la habilidad del arquitecto de crear esa atmósfera objetiva con elementos tan específicos del exterior en el interior para las personas. Y al mismo tiempo, entonces ahí retomo un poco lo que dije antes con el programa. Entonces es como que la habilidad de un verdadero, un buen arquitecto es como generar esa atmósfera objetiva, democrática, si se quiere, por medio de, pues como con un programa definido, si me entienden. Entonces es como jugar con todo eso para que quede un buen edificio. Pero entonces es simpático pensar que entonces el proceso creativo no es democrático, pero el resultado sí. Sí, exacto. Exacto, eso es lo que me dio como extraño, pues digamos, como particular. Claro que es que cuando uno empieza a relacionar como ese proceso creativo con las obras de Suntor y las obras de Suntor siendo más como temas de relajación o de contemplación o como este tipo de usos en sus edificios que son museos o son termas o son como guardar respeto hacia lo antiguo. Creo que es como, creo que es como, como que deriva un poco desde, incluso desde donde está trabajando. Porque hasta el entrevistador en un momento le dije como, usted cree que su arquitectura sería distinta si usted estuviera diseñando en la ciudad, en las montañas. Y no tengo muy claro qué dijo él en ese momento, pero pues ahora que lo dicen, yo creo que sí tiene como algo que ver. Él dice en ese momento que, pues que quizás su arquitectura sí podría ser diferente si su oficina estuviese situada en una ciudad. Pero pues el man dice también que, pues que él ya ha vivido mucho ahí, entonces pues, pues que no tiene, o sea, pues como que no tiene mucho sentido salirse de ahí ni pensar que hubiese, o sea, que hubiese podido ser si su, pues si su oficina estuviese en Basel, que creo que es la ciudad donde dirige. Otra cosa que yo pensé era, por ejemplo, lo de los baños termales, lo que había visto era como, él lleva siempre como ese concepto que le dan y lo expone como a la máxima potencia, como en el sentido del humo, del agua caliente, como que toma un concepto y lo lleva a su máxima expresión, en la piedra, todas esas sensaciones. Y yo me ponía a pensar como, digamos, ok, Suntor es un tipo que está hecho como para hacer edificios públicos, yo siento, como que cosas así. No me imagino él, por lo menos diseñando mi casa, cuando tiene esas ideas tan, no sé, tan fuertes, como que todo el mundo es distinto en cierto sentido. Todo el sentimiento de la atmósfera procede de la casa. Entonces, aunque sí el man, aunque Peter Suntor hace, hace más que todo edificios públicos, pues igual sería interesante. Y no conozco, o sea, seguramente sí ha hecho casas, pero yo creo que él sí, o sea, yo creo que sí sería interesante ver una casa y más bien habitar o tener una casa hecha por él, porque, pues, como dije antes, todo lo de las atmósferas procede de la casa, de la idea de la casa de él, básicamente. Sí, pero, no sé, o sea, sí, obviamente, obviamente sería demasiado interesante tener una casa de... Ah, sí, total. No sé, pero yo me imagino que habrá gente que, no sé, de pronto tiene, no sé, lo que hablamos de la niñez, por ejemplo, tiene otras experiencias en donde esas sensaciones que él genera en la casa, dentro de la casa, que para él son cosas positivas, no sé, bueno, una persona que invitaría esa casa de pronto no genera lo mismo. No sé cómo decir lo que hablábamos también al principio con las lecturas de si es el objeto el que te lo genera o si eres tú el que generas ciertas cosas por el objeto. Entonces, no sé, como que, pienso que es como una pregunta para concluir, como que, si va a depender de uno o de esa edificación de Zoom.